Estuve revisando el expediente de la denuncia que presenta la comisionada Coleta del Río ante la Auditoría Superior de la Federación, particularmente en diciembre del 23, sale un informe público, pero el expediente trae más detalles. Me voy a enfocar primero en los estados de cuenta de su tarjeta corporativa, particularmente en la American Express, porque justo tenemos dudas de algunos cargos que podrían, al menos señalado por la Auditoría, no estar relacionados con comisiones y es lo que quiero preguntarle. 20 de septiembre del 22, un cargo por un Airbnb, aquí dice Surrey Hills, si usted lo busca sale a Australia, pero quisiera que me abundara sobre ese Airbnb. ¿Sobre el Airbnb de qué fecha? 20 de septiembre del 22, sale en su estado de cuenta. Puedo traer mi carpeta, la de estado de cuenta, es que lo tenemos ahí tal cual, ¿no? Sí. Sí, vale la pena, son un par de cargos. ¿Es ese y cuál otro? ¿Perdón? ¿Es ese cargo y cuál otro? Bueno, se los voy adelantando, Palacio de Hierro, Cantina, 23 de mayo, 22. Ah, ese fue un desayuno que tuve, este, en donde como lo acredité, no hubo consumo de bebidas alcohólicas, de hecho, ustedes saben que los lineamientos del propio instituto establece que no se podrán sufrir gastos, entre otros, relativos con consumo de tabaco, de alcohol. Bueno, fue un desayuno, el ticket está, este, totalmente acreditado ante la Auditoría Superior de la Federación. Gracias, comisionado. Blanco Colima, que es una coctelería en la Roma. Es un restaurante Blanco Colima, ¿no? Tuve una reunión de trabajo, este, y efectivamente... ¿Se presenta como coctelería? ¿Mande? ¿Se presenta como coctelería? Es un restaurante. Es un restaurante, este, públicamente conocido. La verdad es que no sé cuáles sean las calles, pero es un restaurante, donde tuve una reunión de trabajo, y los gastos están hechos de acuerdo con los lineamientos que establece el propio instituto, para tal efecto. Entonces, también donde no hubo consumo de bebidas alcohólicas, este, y está ahí soportado, ¿no? Tal cual. Respecto de Blanco, en Australia, yo no he estado nunca en Australia, ¿eh? No, pues no tiene registro usted de comisiones ahí, por eso me llama la atención. Airbnb, Surrey Hills, estado de cuenta, se la muestro. 20 de septiembre, 22. 20 de septiembre, el 22. No, lo que dicen, administrativo, es que usted no estuvo ahí. Aquí puede haber una confusión de que sea su estado de cuenta respecto de otro, pero usted no estuvo ahí. ¿Eso es posible? De hecho, igual, acuérdate que durante la primera revisión, este, se me atribuyeron mis cargos o retiros hechos en, en Walmart. Y bueno, primero, una tarjeta corporativa de American Express de servicios no permite el retiro de dinero en efectivo en ningún lado, en encajero, en nada. No, de débito. Después se acreditó que había sido de una persona que trabaja en el instituto, ¿no? Un chofer, este, que había retirado, por alguna situación, dinero en, en Walmart. Entonces, pero ese día, yo nunca he estado en Australia. No, no hay registro. Este, no hay registro de mis, de ninguna comisión en Australia. Entonces, este, si me muestras el... ¿Fue error de American Express? A ver. A ver, este es el mundo. ¿Dónde está? Mucho sale dos veces. Al B&B. Super chill, sabe. A ver, ¿puedes? Sí, ya viene. ¿Eh? A ver. Ay, no sé qué dice. Estaba buscando también. Oye, que hay un cargo ahí de 26 de septiembre de... De, eh, mi querido Paco. Ajá. Y aquí está, este... ¿Cuál es eso? El crédito de vuelto de American Express. Ajá. Aquí está, mire. ¿Por qué fue? El cargo fue... Ay, mire, ¿qué pasó? Mire, ¿es el mismo que usted trae? Sí. Además que tapé el número de cuenta. A ver, ¿cuál es? Aquí está. Aquí. Ese es el crédito. El crédito. Se nos hizo un cargo del 20 de septiembre. Surrey Hills, 6,761.41. Y luego es un CR, que es una devolución, por cargo indebido de 6,761.46 pesos de la propia empresa. El mismo 20 de septiembre. Si te fijas, es la misma cantidad. 6,761.46. 6,761.46. No son dos cargos diferentes. Uno es un cargo y el otro es una devolución. ¿Ella ya tiene el estado de cuenta? Sí. Ah, pues ahí se refleja. Perfecto. De hecho, lo que trae usted iluminado con rojo es la devolución. Ajá, en CR. Mientras. En Blanco Colima, ¿tienes el ticket de Palacio de Hierro? Sí. A ver, por favor. Estas declaraciones de que era desayunos y bebida alcohólica lo hizo a partir de que la auditoría dijo que podrían ser cargos no relacionados con comisiones. No, nosotros desde un momento hemos presentado, después de cada comisión, después de cada gasto de alimentación que tiene que hacerse con representación. O sea, en términos de alineamiento del INAI, tú puedes como comisionado y también como secretario y director general tener gastos de representación con montos diferentes. Pero para que se te reembolsen, tú tienes que acreditar diferentes situaciones con quien te reuniste, el objetivo de la reunión y los resultados alcanzados. Todo eso está en la Plataforma Nacional de Transparencia y nosotros lo soportamos. De ahí a que administración cuando revise y ve el cargo, una vez que procede te hacen el reembolso o te lo dan por acreditado. Si no te lo dan por acreditado o no te pagan o no hay precisamente ese reembolso. Entonces, administración es quien revise la situación. Cuando nosotros enviamos toda la información documental a la Auditoría Superior de la Federación, como bien sabes, ahorita la Auditoría Superior de la Federación, esa auditoría de la 197 todavía no está concluida. Estamos en proceso de solventación. Entonces, digamos, no puede haber un daño patrimonial, no puede haber una, digamos, este, sí, un daño patrimonial o alguna lesión al cargo público. ¿Por qué? Porque está en proceso de solventación. La Auditoría Superior de la Federación comentó que no hemos enviado las pruebas correspondientes. Nosotros tenemos los soportes documentales en donde le hicimos llegar las pruebas certificadas tal y cual nos pidió. No lo tomaron en consideración. Ignoro las razones por las cuales, pero nosotros estamos todavía en tiempo para solventar esas situaciones. ¿Tiene salido soporte? Ahorita lo tengo que dar la palabra. Decía comisionado que también tienen que determinar si estuvo acompañado o no. Otra observación es una comisión que estuvo en Mexicali. Bueno, tengo entendido usted desde ahí. Dice, consumo tres personas, 9 de agosto de 2022. ¿Cuál fue esa? Esa es la de Zacatecas, ¿no? No, la de Durango. Esa es la de Durango. Ah, Durango. No es la de Mexicali y más bien hay una confusión de haberse metido por el sistema de gastos de alimentación. Ahí te voy a explicar. Ese dato no es de la comisión de Mexicali. Es una comisión que tuve a Durango en donde tuvimos una reunión de trabajo y yo pagué con este, bajo el concepto, digamos, de gastos de alimentación que lo tenemos como comisionados que está dentro de los alineamientos. Únicamente el tema está en que se ingresó erróneamente en vez de viáticos. Más bien, en vez de gastos de alimentación se ingresó como viáticos, ¿no? Entonces, lo que dice la Auditoría Superior de la Federación, no tuviste que haberle ingresado como viáticos porque el viático es para una sola persona. Lo tuviste que haber ingresado por otro camino y eso ahorita es lo que nosotros estamos precisamente en esa solventación. Si efectivamente fuimos tres personas, dos personas más y un servidor, ¿no? ¿Y el error de que salga Mexicali en vez de Durango? Pues lo desconozco. Pues no te digo como yo. No, pero no está mal en la Auditoría. En la Auditoría se especifica que es en Durango. ¿Lo tienes en la Auditoría? Ahorita lo reviso también. Porque sí, nosotros hemos estado mandando toda esa información detallada. Ahorita checo lo que nos mandaron. Es que lo que hace la Auditoría... México, Baja California, Mexicali... Es que, o sea, la Auditoría en un párrafo lo que tengo entendido es que está considerando todo. O sea, en el mismo párrafo habla de todo. Entonces, y nosotros también, digo, cuando nos pasó lo de la Auditoría, es este... Sí, fue uno de los bufets, un mal recuerdo, ¿no? De las tres personas. No, desayuno de bufet fue México, Jalisco, de acuerdo a lo que dice aquí. Ese es el detalle de la Auditoría, que todo te lo engloba en un solo párrafo. Entonces, del párrafo, nosotros también empezamos a desmenuzar, por así decirlo, desmenuzar cada movimiento, cada cargo. Y bueno, por eso ahí sí te puedo decir que eso fue totalmente... Perfecto. En Durango fue un desayuno bufet no corresponde al de Mexicali. Está, digamos, acreditado, nosotros lo enviamos. Y ahorita te damos los aportes documentales correspondientes. Gracias. Gracias, comisionado. Eso de la tarjeta corporativa American Express, solo una observación de la tarjeta de Banorte. Una observación que dice un cargo en septiembre del 22 por un hotel adicional en su comisión de España. Lo que pasa es que ahí nos cambiaron tarjetas corporativas de American Express por tarjetas para únicamente solventar los gastos de comisiones. Tanto hoteles, hospedajes, o traslados y gastos de alimentación. En ese momento es que yo voy a España, no pasa la tarjeta, por alguna razón extraña a mí, al banco. Entonces yo es que paso mi propia tarjeta de débito, ¿no? Y situación es la que se presenta. Finalmente yo reembolso el dinero que tiene la otra tarjeta, lo reembolso para efecto de que no hubiera ningún daño al erario. Pero fueron por cargos indebidos. Pero fueron en dos hoteles diferentes. No, en mi hotel. ¿O en cuál hotel, a ver? No, dice, dice hotel adicional. En el hotel cual. Creo que ese es el detalle que tiene la auditoría. Que como, bueno, creo que me voy a lo mismo. Nosotros le hemos explicado a la auditoría, justo todo eso, este es lo que va a sacar de septiembre, ¿no? 21 de septiembre. No sé si aquí vale la pena decir que las tarjetas corporativas no existen hace un año. Sí, las tarjetas corporativas las cancelamos, establecimos otros mecanismos de control. Justo cuando llegué a la presidencia, en abril aprobamos nuevos mecanismos de control. Todas las comisiones están debidamente soportadas, justificadas. ¿Cuál es el momento? ¿Recuerda la fecha exacta de donde se cancelaron estas tarjetas? Noviembre. En noviembre del año pasado. Entre noviembre y diciembre fueron cancelando los cuatro comisionados. ¿Antes de que usted fuera comisionado presidente? ¿Dónde? ¿Antes de que usted fuera comisionado presidente? Sí. Sí. Y en abril de este año, ya que yo como presidente, se propusieron nuevas medidas para mayores controles de austeridad. Miren, el 27 de noviembre lo canceló la comisionada Ibarra, mediante oficio de fecha 27 de noviembre. La comisionada Román el 1 de diciembre. La comisionada del Río el 1 de diciembre. Y un servidor el 4 de diciembre. Y el 21 de febrero de este año, se realizó la cancelación del contrato con American Express. Perfecto. Bien, justamente esa es mi segunda pregunta comisionado. Ya como presidente, ¿qué medidas ha tomado para este tema de austeridad en el discurso político del gobierno federal? Pues nosotros lo que hemos hecho desde el año 2018, más bien para el presupuesto 2019, ningún comisionado gana más que el entonces presidente de la República. Y actualmente nosotros tenemos una remuneración bruta, más bien una remuneración neta, perdón, aproximadamente de 114 mil pesos. Digo aproximadamente porque las comisionadas o un servidor pueden tener a lo mejor diferentes descuentos, ¿no? Este, por ejemplo, yo tengo un descuento de un crédito personal. Obviamente percibo poco menos que mis demás compañeras comisionadas, ¿no? Pero es un dato personal, ¿no? Pero por esa situación, pero netos, 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 recibimos aproximadamente 114 mil pesos cada comisionada. Digo, desconozco cuánto reciban ya neto mis compañeras comisionadas, pero no supera los 114 mil pesos netos mensuales. En tanto, la presidenta de la República actualmente, de acuerdo con datos de la propia Secretaría de la Función Pública, recibe netos 133 mil pesos, ¿no? Además de eso, nosotros no tenemos ningún seguro de separación individualizada, de gastos médicos mayores u otra prestación adicional. ¿No en algún momento usted se amparó contra ese seguro? No, de ninguna manera. Contrario a lo que han dicho, y aprovecho el espacio. Si tiene usted algún dato, le invitaría a que me lo mostrara. Yo no me amparé contra esa cancelación. ¿Por eso se lo preguntó? No, no, por eso. Yo no me amparé contra esa situación. Se ha dicho que hay 11 servidores públicos actualmente amparados. Digo, nosotros somos defensores de derechos humanos, pero yo opté por no ampararme. Nunca me he amparado por esa situación, por esa, digamos, cancelación del seguro de separación individualizada, gastos médicos mayores y por la disminución también salarial. Yo me sujeté a los términos que en aquel momento determinó el pleno conformado por los otros comisionados. Yo era secretario de Acceso a la Información. Otra de las cuestiones. En su nota se refiere que nosotros tenemos un seguro de vida por 7.8 millones de pesos. Ese es un seguro que como prestación la Secretaría de Hacienda consolida a todos los trabajadores del gobierno federal y nosotros estamos adheridos a esa situación. Y es una prestación legal, un seguro de vida, que nosotros pagamos al año 7.8 millones de pesos. El contratante es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y que es una prestación finalmente legal. Perfecto. Estas medidas las planteó... Ah, bueno, medidas de austeridad, perdóname. Medidas de austeridad. Nosotros en abril del año 2024, en este año, propusimos diferentes medidas de austeridad. Modificamos los montos de comisión, es decir, los montos que se tienen por gastos de alimentación en cada comisión. Establecimos y más bien fragmentamos y delimitamos que no podría haber más de tres consumos en el día. Es decir, un concepto por desayuno, un concepto por cena o por comida, dependiendo del número de horas. Pero además, evitamos o dejamos muy claro que no se podía juntar, digamos, toda la bolsa en un solo concepto. Es decir, si te daban cierta cantidad por concepto de alimentos, no podías agruparlo todo en una sola factura, sino que lo dividimos de manera proporcional tanto por ciento o tal cantidad por desayuno, tal cantidad por comida y tal cantidad por cena. Si tú regresas a una hora, digamos, o sales a una hora en donde te permita tener una, digamos, un desayuno en otra parte, no se te paga el desayuno, se te paga únicamente, se te da lo correspondiente de acuerdo con tu comisión de comida o de cena. Dependiendo a los horarios en los cuales tú abras la comisión y la cierres, es el momento que se te da. Y repito, no puedes acumular en una sola factura lo relativo a desayuno, comida y cena, sino que tienen que ser, en todo caso, tres facturas diferentes o tres consumos diferentes. Perdón, eso me recuerda si se solventó cuando usted estuvo un fin de semana en Baja California, más allá de la comisión. Lo acreditamos porque ya no había horario de regreso. Mi comisión terminaba tarde. Nosotros no administramos los vuelos, los horarios de vuelo. Y aparte yo no viaticé en fin de semana. Eso sí te pido, por favor, que lo pongas. No viaticé en fin de semana. ¿Veaticó? Sí. O sea, no se pagó ni hotel, ni tampoco consumo de alimentos. ¿No? Únicamente fue el tema del avión, el regreso. Comisionado, ¿por qué decidió justo en abril hacer estas medidas de austeridad? No, no las hice en abril. Sencillamente la decisión fue hasta en abril. Porque yo lo propuse a mis compañeras comisionadas al regreso del año 2024, al inicio del periodo laboral del año 2024. Recordar que nosotros hicimos la elección el 10 de diciembre, el domingo 10 de diciembre. La siguiente semana nos fuimos del periodo ocasional. E hicimos esta propuesta en las primeras semanas del mes de enero. Sin embargo, pues obviamente porque tomó la decisión colegiada a tiempo, fue en abril que se publicó en el Diario Oficial de la Federación. Concretamente usted lo puede, ¿dónde está el acuerdo? Y eso fue precisamente para atender observaciones de la Auditoría Superior de la Federación. ¿Tenemos cuándo la aprobamos? ¿24 de abril? Sí, pero no tengo ahorita la fecha en la mano. Ah, sí, perdón, sí. Fue en abril de este año, 17 de abril de 2024, cuando se aprobaron estas medidas. O sea, usted entra el 10 de diciembre, en enero decide esto, en abril se logra... No, no decido, lo propongo ante mis colegas. Lo propone. ¿No? Y finalmente se aprueba el 17 de abril. Bueno, mi pregunta entonces es ¿por qué lo propuso en enero del 24? Porque yo tomé protesta el 10 de diciembre, fue domingo. Esa semana fue la última semana que elaboramos y regresamos a los primeros días de enero. Pero yo decía ahorita que fue a partir de las auditorías. Sí. No por el discurso que había en torno al INAI desde años antes por parte de... No, a ver, fue una serie de situaciones, ¿no? Que yo había propuesto desde mi plan de trabajo, incluso desde mi propuesta para ser comisionado, que habría que hacer ajustes administrativos y normativos. Y también se sumó recomendación de la Auditoría Superior de la Federación, recomendaciones del propio Consejo Consultivo que nos llevaron a esta propuesta. Que sumó varias voces, varias recomendaciones y lo propusimos. Perfecto. Bien. No sé si es lo de los 22 de diciembre, ¿no? De septiembre. Perdón. Lo de las comisiones. No lo he encontrado, pero sigo ahorita buscando. Es lo de Durango, lo de Cantina Palacio. Ahorita me voy a dar un teléfono. No. Si me permite, la milo del hotel adicional en España. Solo tengo una duda. ¿A qué tal vez con el hotel adicional o cómo te aparece a ti? Ok. Para eso me ayudaría bastante a repartizarlo porque eso no lo... Están estando en cuenta, ¿no? ¿Dónde estás en el estado de Juanita? No. Este es en el expediente de la denuncia dentro de observaciones. ¿De la denuncia de la comisionada del Río o en observaciones de la Auditoría? Es que en la denuncia son como más detalles dentro de... A diferencia del informe público. Justo hablando otra vez del informe público de la Auditoría, pues la famosa petición de entre el 10 y el 60% a algunos empleados y si no los dan hay despido, esto lo dice la Auditoría. ¿Puedo preguntarles si dentro del INAI ya detectaron a estos funcionarios que han pedido los denominados moches? Bueno, la Auditoría Superior de la Federación es la que tiene investigación en esta situación y el órgano interno de control, que es nuestra autoridad autónoma independiente, que no depende de nosotros, depende de la designación de la Cámara de Diputados, no encontró ninguna situación en ese sentido. ¿Usted niega que haya una red de moches aquí adentro? No, yo no lo niego. ¿La Cámara de Diputados? No, no la Cámara de Diputados, otra vez. El órgano interno de control depende... Más bien, el órgano interno de control es designado por la Cámara de Diputados. La titular, que es Patricia Sam. Ella realizó una investigación y no encontró ninguna situación de estos moches. Entiendo que ahorita está dentro de la Auditoría Superior de la Federación esta investigación. Yo he conocido esta situación por correos electrónicos que han llegado. de manera anónima a distintos destinatarios. Pero entonces, como comisionado presidente, no ha tomado ninguna acción. Es más bien... Sí, tomamos diferentes acciones, como tener mejores medidas de control sobre esa situación, para evitar precisamente esta situación. Y también hacer una invitación a todo el personal que denuncie y que sean las instancias correspondientes las que delinden toda la responsabilidad, que es la Auditoría Superior de la Federación y el órgano interno de control. Ok. Bien. Consulté declaraciones patrimoniales y aquí podría haber un caso de nepotismo, por eso le pregunto. Ah, bueno, es que nepotismo es otra cosa. ¿Usted me habló de moches? Bueno, yo paso a la otra pregunta. Ah, bueno. Es que me dice usted que es nepotismo. Vamos aclarando las cosas. ¿Sí? De nepotismo, lo que nosotros hicimos fue precisamente emitir un formato para los nuevos trabajadores que declararan si tenían parientes hasta el cuarto grado, parientes por afinidad, es decir, cónyuges, este, o con unión libre o cualquier otra situación, a los trabajadores de nuevo ingreso. Y respecto de los que ya estaban ingresados, también se les circuló y llenaron este formato, precisamente como un mecanismo para detectar posibles cuestiones de nepotismo. Gracias, comisionado. Le decía un ejemplo. Su secretaria ejecutiva, Laura Perla González, su esposo es Iván Santos Vásquez, también está en la secretaria ejecutiva. No, en la secretaria de acceso a la información. No, está en la secretaria de acceso a la información. Ok, bueno. Sí. Esposo, usted decía cónyuge, implicaría nepotismo. No. El nepotismo significa que dependen jerárquicamente uno de otro. Además, digo, es un dato personal, pero ellos contrajeron nupcias antes de que incluso yo los conociera. Ellos trabajaban aquí en el INAI. Desde hace mucho tiempo. Ellos entraron prestando servicio social. Hace muchos años. Este, y yo ya cuando conocí, ya hice la promoción, ellos tenían una relación. Pero no dependen jerárquicamente uno de otro, que es cuando se configura la figura del nepotismo. Ok. Gracias, comisionado. Gracias, comisionado. Me parece, ya voy con la última pregunta. En algunas intervenciones que usted ha tenido, columnas periodísticas, se está proponiendo una agencia de información, me imagino como alternativa a la desaparición o absorción del INAI. Me gustaría saber, que desglosara, de qué iría esta agencia de información. Gracias. Antes de pasar a esa pregunta, sí quiero aclarar que hoy estamos en un momento de crisis, la crisis más importante en la historia del IFAI, del INAI, desde su creación, y que entró en operaciones en junio del año 2023, del año 2003, estamos próximos a la votación de la dictaminación que habrá de eliminar eventualmente al INAI, digo eventualmente porque tenemos todavía la oportunidad de seguir incidiendo en los legisladores. El Instituto Nacional de Transparencia ha servido a miles de personas desde el ámbito más individual para obtener su expediente clínico, para obtener semanas cotizadas, para que ejerzan otros derechos, poder cobrar una pensión de un familiar fallecido, poder transformar entornos desde una comunidad que no tenía clínica médica, que finalmente el derecho a la salud es un derecho humano. Pero también hemos develado grandes casos de corrupción. El INAI nunca se ha cerrado a rendir cuentas. Creo que prueba de ello es que toda la información bajo la cual ustedes hacen una investigación del INAI está pública. No nos hemos negado. Prueba de ello también creo que es esta entrevista, la cual le agradezco, para aclarar muchísimas cosas. Muchas cosas, entre ellas, por ejemplo, esta comisión a Mexicali, en donde erróneamente se señala, o confusamente se señala, mejor es el término, confusamente se señala que hubo un consumo ese fin de semana de tres personas, lo cual no es así. La realidad es que por algunas razones ajenas a mi persona y agendas al trabajo, porque terminé fuera, digamos, de un horario de trabajo en donde ya no había disponibilidad de vuelos, tal y como lo acreditamos, yo tuve que viajar en otro día, en un día inhábil, pero también hay que decirlo, y es muy importante que en esa comisión, después de que cerré la comisión, a pesar de yo haber regresado un día inhábil, no hubo gasto alguno que hizo el INAI, en alimentación y en hospedaje. Eso también creo que también tiene que quedar claro. Segundo, yo no me amparé por la disminución de los salarios y la eliminación de otras prestaciones adicionales, como seguro de gastos médicos mayores, seguro de separación individualizada, obra precisamente en el expediente, respecto de los que se han amparado, actualmente todavía hay 11 personas que están amparadas, y así lo hemos entregado de una manera pública. Por otra parte, nosotros hemos implementado mecanismos de mayor control y eficacia y eficiencia en el uso y ejercicio del gasto público. Actualmente está fecha 19 de noviembre del año 2024. El ejercicio de la Auditoría 197-2022 no está concluido. Estamos todavía en proceso de solventación de varias observaciones, entre las cuales usted obviamente menciona. Respecto de estas cuestiones de nepotismo, de moches y otras prácticas, ni la Auditoría Superior de la Federación ni el órgano interno de control han encontrado alguna situación que acredite esta situación. Están investigando. Ninguna autoridad ha determinado hasta ahorita, 19 de noviembre del año 2024, algún delito o alguna falta administrativa por esta situación. Yo invito a las personas a que sigan denunciando, que sean las autoridades correspondientes las que tengan que tomar la decisión correspondiente. Obviamente, pues que se sancione a quien se tenga que sancionar. Actualmente usted sabe que hay un procedimiento sancionador en contra de una de las personas que fue funcionaria pública, de alto funcionario público, aquí en el Instituto y que sean las autoridades correspondientes de las que lleguen a esta determinación. Ahora bien, respecto de esta agencia, yo he comentado que el INAI no puede estar ajeno a la realidad política actual. Esta realidad política actual se vio plasmada en las urnas el pasado 2 de junio y mandó muchas señales con mucha claridad, ¿no? Que se haga mayor justicia social, que las autoridades públicas estén más cercanas a la gente, que se utilicen los mecanismos para lograr transformar la realidad. El INAI, yo lo he dicho, ha tenido una falta de comunicación más directa con la sociedad para que la gente, así como las personas que le comento yo que hoy tiene una clínica, las mujeres más aguas aquí en Estado de México, gracias a peticiones de información, como por ejemplo en Colima, gracias a peticiones de información, hoy por hoy la mayoría de los edificios públicos cuentan con rampas de accesibilidad porque antes no la tenían a pesar de tener un presupuesto, pero no lo habían hecho. O por ejemplo, en Puebla, que una persona, perdón, en Guanajuato, que una persona logró conocer gracias a peticiones de información que podía haber mejoras estructurales a su vivienda sin costo alguno, ejerció y hoy cuenta con una vivienda con mejor estructura. Yo le invito a que usted revise mis votos desde el año 2020, perdón, 18 de noviembre del año 2020, cumplimos cuatro años, para que revise cada uno de los votos en el sentido de cómo hemos resuelto, siempre en defensa de los derechos fundamentales que tutelamos. Entonces yo he dicho, ¿por qué no podemos ir a una agencia, una defensoría con otro nombre, quizá con otra estructura jurídica, pero siempre y cuando exista autonomía e independencia, sobre todos los poderes públicos, sobre todo las personas físicas y morales que reciben y ejercen recursos públicos, lo importante es que prevalezca este diseño de autonomía e independencia, no solamente para quienes ejercen el derecho, sino también para quienes no han ejercido los derechos y no lo han utilizado de una manera estratégica. Nosotros defenderemos hasta las últimas consecuencias a la institución y no estoy hablando de mi trabajo, que por mi trabajo hablan más de 10 años como comisionado en Baja California, secretario de Acción de Información y comisionado en el INAIT desde el año 2020, 18 de noviembre. Seguiremos insistiendo y defendiendo estos derechos desde cualquier trinchera, pero sí soy partidario, sí soy creyente y sí soy convencido de que el Estado mexicano requiere de un diseño institucional que con autonomía e independencia pueda garantizarle a usted y a cualquier persona los derechos de protección de datos personales y de acceso a la información y no encasillarlo en un poder, en una secretaría, en una dirección general adjunta, en una subsecretaría, en un órgano interno de control de la propia entidad como puede ser el Poder Judicial, del Poder Legislativo o del Instituto Nacional Electoral. Tenemos que tener condiciones homógenas. Esas condiciones homógenas por las cuales peleamos desde el año 2002 hasta el año 2014 porque había una heterogeneidad de ustedes saben en el ejercicio de los derechos. La calidad de los derechos dependía de donde se ejercía. En tanto, la calidad del derecho en un Estado era más alto que en otro. Fuimos y logramos en el año 2014 esas condiciones de homogeneidad, de estandarización en todo el territorio nacional. México ha sido un referente y sigue siendo un referente a nivel internacional pero esa situación no se ha logrado únicamente la noche a la mañana. Es decir, no la ha logrado el INAI, lo ha logrado México y tenemos que seguir pugnando por este modelo de garantía e independencia y sobre eso habremos de dar la batalla hasta el final. Todavía hay oportunidad, todavía hay oportunidad. Cuando vean este reportaje las personas todavía habrá oportunidad, todavía habrá oportunidad y en este momento hago también un momento, un llamado respetuoso a la pausa, al diálogo para encontrar el mejor camino que garantice en México y que continúe garantizando de manera independiente, autónoma e imparcial estos derechos. ¿Qué recomendaciones daría para esta agencia de información respecto a, por ejemplo, integrantes para que sea autónoma e incluso vuelvo a lo mismo, la austeridad? Pues nosotros producimos en la mesa una propuesta de reducción de 300 millones de pesos. Obviamente traía aparejados ciertos ajustes normativos. Esperamos que nos puedan convocar porque queremos ser actores, no queremos únicamente ser testigos de esta situación de lo que vaya a suceder en las próximas horas. O sea, ¿ustedes quisieran ser integrantes de esta agencia? No, quisiera yo ser parte para que a partir del conocimiento primero plantearles cuál es todo el escenario que está establecido y cómo transitar de una mejor manera en la garantía de estos derechos fundamentales. Y los legisladores que tomen la decisión que tengan que tomar, la decisión correspondiente que tengan que tomar. La ley de designaciones, si existiera una ley general de designaciones, sería una mejoría sustancial para todo el país. De tal manera que existieran condiciones homogéneas. Hoy tenemos condiciones diferenciadas. Vimos la semana pasada la designación de la presidenta de la CNDH. Estamos viendo la designación de personas integrantes del Poder Judicial. Quedan pendientes de la designación de comisionados. Pero también en los estados hay designaciones. Entonces, creo yo que en México tendríamos que tener una ley general de designaciones que establezca pisos mínimos, condiciones homogéneas en donde podamos participar todas y todos como sociedad civil. Porque uno no deja de ser parte integrante de la sociedad civil. Activa y que esté cuestionando y que existan esas condiciones de entrevista, de planes de trabajo, de examen de conocimientos, diferentes exámenes que se determinen en esa legislación y eso es parte de lo que queremos ser como parte integrante o como parte pues de lo que habremos que aportar al país. Porque no solamente se trata de este mandato sino del amor a México y por el bien del país habremos de trabajar desde cualquier lugar. lo que guste agregar al comisionado. Sí, tenemos ya la parte sí, digo, y también resaltando que lo que le agitaron fue la totalidad de sus viajes. No fue una muestra sino fue todo, todo, todo lo que él este bueno, se fue convirtiendo en 2022. Esta es la factura de Blanco Colima. Aquí la diferencia en esta factura de la factura de Blanco Colima es que justamente tú puedes identificar los folios que es el que decías, ¿no? Blanco Colima era una, ¿no? Ahorita la construo la de Palacio de Yerro. Blanco Colima es una y en clave de producto justo aquí es donde tú te das cuenta si tiene o no la clave. Esas son claves que tiene Hacienda de Targa. Perdón, el SAT, el Servicio de Administración Tributaria, esto es algo que ellos determinan y este es justamente un consumo de alimentos sin alcohol. O sea, este es el consumo sin alcohol. No, hay muchos. Ah, pero en Instagram, pues sí, ¿no? En Samor también venden cocteles, ¿no? Pero es la clave, digo, y eso es lo que me interesa porque el SAT es quien establece esas claves, no es el mismo establecimiento. Esa es una, está en la calle de Colima, esquina con Orzano. Ahora, así es. Esta es la de Palacio. En la zona de la Roma, la Roma norte, una casa antigua muy bonita. Esta es la misma de Palacio, aquí Palacio con Palacio si tenemos ese ticket. ¿Cuál es? ¿Es este? ¿Dónde está el tema? ¿Cuál es el ticket? ¿Se refiere con que a él se le auditaron todo? No, no, a todos los comisionados les, este... ¿En una muestra? No, fue muestra. A todos los comisionados fue la totalidad de sus comisiones, de sus... ¿Dónde está la oración? ¿Se le quedó? Ese, pero es que se alcanza a ver poco, pero ese es el video. El de Cantina Palacio, de hecho, ah, sí, aquí dice Cantina Perisur, donde dice desayuno y desayuno. Aquí está, mire, para que usted lo vea. Desayuno y desayuno que corresponde con el folio, ¿no? Donde... es que justo el folio... ¿Tú que eres acucioso? Son dos personas igual de la Junta de Tama. No, pero la diferencia es que este no es comisión, no son viáticos. No son viáticos. Es un servicio... Sí, ajá, con Lamex, ajá. Pero eso es, se llama servicio, este... Perdón, gastos de representación. Gastos de representación, ajá. Aquí está, mire, para que vea. Cantina Palacio, porque esto coincide con esto, donde no hay, no hay consumo de alcohol, fue en la mañana. Por eso, ¿no? Es que el nombre sí es así como que muy tentador y han utilizado. Es que estás aquí. Se llama Cantina, pero también siempre... De una manera subjetiva, ¿no? ¿No? Dicen Cantina Palacio, ¿no? A ver, es un desayuno, no hay alcohol. Y está, sí, directamente hecha con esto. Porque nosotros teníamos, teníamos en el pasado la posibilidad de solicitar el reembolso, ¿sí? Es decir, tú lo pagas con tu dinero y te lo reembolsan. O también poder, justo con la tarjeta American Express, la tarjeta corporativa, solicitar que se te acreditara, y se te descontaba de tu gasto que tenía. Ya no tienen ni la American ni nada de débito. No, la débito es mía. Esa que sale es suya. A ver, ¿cuál? Es que más bien creo que se refiere a donde se dispersaba el dinero. Ah, ya, ok, a la de España. Sí, esa fue una prueba. Esa fue una prueba, yo fui un conejillo de indias, lo pueden poner. Pero esa no es suya. No, era del instituto. Pero de cuenta que para que no me depositaran en mi cuenta personal, se dispersaba una tarjeta de débito que era propiedad del instituto. Tiene muchos mecanismos de control. ¿Por qué? Porque se abre, si tú sales de comisión ahora, por ejemplo, a las 9 de la mañana, 19 de noviembre, se abría y tú puedas disponer, pagar o disponer de efectivo a partir de las 9 de la mañana de que empezaba tu comisión. Antes no. A las 8.50 no podías ni pagar ni nada porque tu comisión empezaba o empieza a las 9 de la mañana. Se cierra suponiendo 19 de noviembre a las 8 de la noche. A las 8 con 1 minuto tú ya no puedes pagar con esa tarjeta. Tenía mecanismos más de control. Pero en esa comisión internacional, por alguna razón ajena a mi persona, no pasaba la tarjeta. Intentamos varias veces. Entonces, lo que me dijeron, me recomendaron que pague con su tarjeta personal y después ya la reembolsamos. Eso contablemente ha sido complicado. Contablemente ha sido un tema de explicar. Pero bueno, al final esa parte no lo observó la auditoría porque sí hubo la explicación. Lo del Airbnb ya quedó aclarado, ¿no? Que fue un cargo y ese en un momento se devolvió. Lo de España, esta otra noche, ¿cuál es? No, lo de España tengo duda, pero ¿haces lo que decías de España, del Airbnb? Sí, fue con la tarjeta Banalte que es la única observación que hace con esa tarjeta y así lo pone el concepto hotel adicional. No sé qué... Bueno, sí, ahorita te lo enseño. Ah, bueno, del estado de cuenta a ver qué. Expléselo también. Y del otro, por ejemplo, si tenemos un en Mexicali de los tres consumos, que es esto, y es justo lo que tú decías, que aquí vienen los dos consumos, bueno, dos personas en un solo ticket. Ah, fue con los comisioneros del estado. Sí, esta fue de Mexicali. Pero fue en torno de comisión. Sí. Fue en torno de comisión. La diferencia es que el mecanismo para comprobar este gasto debe ser mediante gastos de representación y no mediante viático. Esa es la única diferencia que formalmente nosotros explicamos a la auditoría que fue el... Voy a tratar de explicarlo. En los lineamientos de nosotros y de cualquier dependencia federal, estatal o municipal, se tienen conceptos de gastos de representación y gastos por viáticos. Viáticos. Sí. Los gastos representacionalmente no están... No son para toda la estructura, sino que cada uno va acomodando determina quiénes tienen derecho a esos gastos de representación. En el caso del INAI, gastos de representación tienen los directores generales, los secretarios y los comisionados. ¿Sí? Y para viáticos tenemos todos los servicios públicos. Tú, por ejemplo, ponen en su nota que hemos gastado n cantidad, muchos millones de pesos en el contrato que tenemos con el mundo es tuyo. Ese también implica que tenemos, por ejemplo, que notificar. O sea, si a un medio de comunicación... Hace dos... Hace tres semanas... No, pero... Dos meses una persona solicitó la cancelación de sus datos personales de todos los periódicos casi casi de todo el país. O sea, hubo que ir a todos los estados de la República a notificar a distintos periódicos y medios de comunicación. Eso, pues, obviamente implica un gasto o más bien forma parte de este contrato. Lo que te quiero decir es que todas las personas tenemos derecho a los viáticos siempre y cuando esté acreditado. Por cierto, debo decirte que en ningún momento en lo personal yo he hecho un viaje personal o particular con gastos del Estado o con gastos del INE. Todas mis comisiones de trabajo han sido con motivo de un trabajo y están soportadas con forma de derecho. Entonces, en este caso nosotros, por algún error administrativo, ingresamos como viáticos y no como gastos de representación. Lo que nos dijo la auditoría no lo ingresaste correctamente como gastos de representación sino como viáticos y ese es un error administrativo. Nunca habla tampoco de un desvío de recursos públicos o un daño al patrimonio público. Este es el otro ejemplo. Jalisco. De hecho, se está comprobando oficialmente. No es que no se haya comprobado o se haya dejado fuera. Este ejemplo de etiqueta es donde dice 1.0 desayuno bufete y 1.0 desayuno bufete. Otra de las cuestiones ya para cerrar. Yo la verdad es que sí, ya nada más la Auditoría Superior de la Federación no sé si por encargo o por agenda de trabajo inédita han abierto investigaciones sobre el uso y ejercicio de los gastos públicos. Sin embargo, el resultado de estas investigaciones te puedo afirmar que en el INAI no hay casos de corrupción. En el 2022 no hay casos de corrupción. En el 2023 que está ahorita en curso tampoco hay un caso de corrupción. Y eso te lo digo porque hasta ahorita no ha habido ninguna denuncia, no hay ninguna denuncia presentada ante la Fiscalía Anticorrupción justo por algún desvío de recursos públicos. A pesar de este ejercicio inédito que hizo la Auditoría Superior de la Federación tenemos una auditoría en curso y de la noche a la mañana la cambió a Forense que implica una investigación mucho más profunda donde ellos en su facultad de investigación advierten o pueden advertir posibles casos de corrupción lo cual obviamente no ha acontecido ninguna autoridad a la fecha ha realizado o interpuesto alguna sanción en contra de algún servidor público de esta institución. Por los diferentes aspectos que tú has dado cuenta en tus reportajes nepotismo moches comisiones indebidas es decir todas las comisiones están soportadas debidamente son comisiones de trabajo nepotismo nosotros establecimos mecanismos de control digo todavía la auditoría no se cierra y todavía estamos en proceso precisamente de solventación ¿no? Gracias Gracias Comisionado Gracias No hombre por nada Gracias